Buenos días, aquí podemos ver un dren, justamente es un dren que recoge las correntías agrícolas de este campo, podemos ver el tubo y la mampostería que rodea al tubo de este dren. Una característica muy interesante de este dren es esta estructura que está aquí, un pozo de absorción, esto es, el agua del dren llega a este sitio y percola pues hacia el subsuelo a través de estas rocas en esta zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!